Muy buenas noches, yo soy Eduardo, voy a ser su tutor en esta asignatura que se denomina Economía Familiar y Globalización. Es un componente que se está dictando en la maestría en Orientación y Educación Familiar. El día de hoy vamos a ver acerca de una breve introducción a la economía, lo que son la medición del costo de vida, la economía familiar y lo que es un presupuesto. En la parte de introducción a la economía, lo que vamos a ver primeramente son los conceptos que se refieren a lo que es economía. El primer concepto tenemos que es Samuelson, el cual considera que la economía como el estudio de la manera que las sociedades utilizan los recursos escasos para proporcionar mercías y distribuirlas entre los diferentes individuos. Bernanke y Frank definen a la economía como el estudio de la manera que los individuos exigen en condiciones de escasez las consecuencias de estas elecciones para la sociedad. Manke conceptualiza la economía como el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos, los cuales son escasos. Graal definen a la economía como una elección social que estudia el comportamiento y las elecciones de las elecciones alternativas en un contexto de escasez de recursos. En definitiva, la economía es una ciencia que estudia la correcta asignación de los recursos que son escasos. Es por lo que en este componente lo que se va a considerar es la forma en la que vamos nosotros a asignar nuestros recursos. En este caso tenemos el problema económico. El problema económico plantea las siguientes preguntas que son el que producir, ¿Cómo producir? ¿Cuándo producir? ¿Dónde producir? ¿Y para quién producir? El qué producir se la considera como la primera pregunta con la cual se partiría para solucionar un problema económico. En este de aquí se determina qué producto vamos a elaborar. El cómo producir ya viene posteriormente de que nosotros sabemos qué es lo que vamos a producir. ¿Qué vamos a producir? Esta pregunta es importante planteársela ya que es importante conocer el tiempo exacto en el cual se debería producir para disminuir costos. Por ejemplo, si es que nosotros conocemos que en cierta temporada es lluviosa y que nuestro producto se daña con el exceso de cantidad de agua, entonces aquí nosotros deberíamos plantearnos el cuándo se debe producir, la temporada en la que se debe producir. ¿Dónde producir? Para considerar las economías que se pueden dar de escala y también para saber los costos del transporte, es indispensable también conocer en dónde se va a producir. Por ejemplo, en el oriente, exactamente en Napo, se da la producción de agua, sería mucho mejor producir en ese lugar ya que estaríamos disminuyendo los costos de transporte de la materia prima. ¿Y para quién producir? Es lo que nosotros nos enfocaríamos para saber a quién va a ir destinado nuestro producto. Si nuestro producto va a ir destinado para todo el mercado o vamos a segmentarlo al mercado. Ahora vamos a ver, una vez que hemos determinado qué producir, vamos a ver la frontera posibilidad de producción. La frontera posibilidad de producción puede elegir entre las posibles combinaciones de producción de bienes y servicios, considerando por ello la disponibilidad de recursos, los cuales son trabajo, capital y tecnología. También se la considera la Tierra. Aquí nosotros tenemos una pequeña ecuación que la utilizamos para construir nuestra frontera de posibilidades de producción. La A minúscula ALP nos indica el número de horas de trabajo, la Q la producción, la A nos indica las horas de trabajo hombre, la QC igualmente la producción. Y esto va a estar restringido al número total de horas de trabajo que existen en la economía. Ahora vamos a desarrollar un pequeño ejemplo, por favor, para que me acompañe viendo la pizarra. Nosotros teníamos esta ecuación que era ALPQP más ALC menor o igual a M. En este caso nosotros vamos a tener que, independientemente de los subíndices, nos está indicando las horas hombre. Y N, en este caso nos está indicando las horas totales que existen en la economía. En una economía. Entonces nosotros aquí para construir las posibilidades de producción vamos a guiarnos en esta ecuación de aquí. Considerando lo que ya se ha planteado anteriormente, que A van a ser las horas hombre, Q la producción y L las horas totales de trabajo en una economía. Ya, entonces aquí nosotros vamos a suponer, para continuar con este ejemplo, que tenemos para la producción de pantalones. Ahora vamos producción, producción de pantalones, que se requiere hora sombra para producir de pantalones, se requiere dos horas sombra. Y vamos a producir, y vamos a producir una cantidad de pantalones. Vamos a considerar la producción de camisas. Ya, para la producción de pantalones, nosotros vamos a tener, igualmente, cuatro horas sombra para producir una camisa. Y vamos a tener la producción de camisas. Vamos a suponer también, que aquí en esta economía, nosotros vamos a tener un total de horas sombra de veinte. La economía únicamente nos está proporcionando veinte horas sombra. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, estos valores de aquí, los vamos a ir reemplazando a la ecuación que tenemos en la parte superior. Entonces, para producir pantalones, requerimos dos horas sombra. Entonces, vamos a tener dos horas sombra por la producción de pantalones, más cuatro horas sombra que se requiere para producir camisas. Cuatro horas sombra para producir camisas. Y esto va a estar restringido por el total de horas máximas que hay en la economía, las cuales son veinte. No puede, en nuestra economía, se supone que no se puede ofertar más de veinte horas de trabajo. ¿Ya? Entonces, para saber cuántos pantalones vamos a producir, vamos a mantener esta variable constante. Vamos a mantener constada la variable y vamos a considerar únicamente las horas hombre para producir pantalones con la cantidad de pantalones y las horas totales de la economía. Ya, en este caso vamos a tener dos horas menos igual a veinte. Entonces, vamos a tener que la producción de pantalones va a ser menor o igual a diez. Ya, entonces con las veinte horas sombra que hay en la economía, nosotros vamos a poder producir únicamente diez pantalones. Vamos a mantener constante la producción de pantalones. constante la producción de pantalones. Y vamos a considerar en este caso la producción de camisas. Ya, entonces tenemos aquí que se quieren cuatro horas hombre para producir camisas. Esto va a ser menor o igual a las veinte horas hombre que se dan en el total de la economía. Bien. Al despejar las cantidades de pantalones que vamos a poder producir, puede ser menor o igual, veinte para cuatro o cinco. Bien. Entonces, únicamente cinco pantalones vamos a producir con las veinte horas hombre que hay en la economía. Bien. Con estos valores que nosotros ya vamos a poder construir nuestra frontera de posibilidades de producción. Ya. Entonces vamos a tener como respuesta. Vamos a tener cantidad de pantalones que se van a dar en la economía son diez. Y cantidad de camisas que se van a producir en nuestra economía son cinco. Bien, entonces nuestra posibilidad de producción va a quedar de la siguiente manera Bien, conocemos nuestro eje Tenemos la producción de pantalones Y tenemos la producción de camisas Entonces tenemos que se va a producir un máximo de 5 camisas 5 camisas y vamos a empezar a producir un máximo de 10 pantalones Al unir estos dos puntos nos da lo que se conoce como la frontera de posibilidades de producción Esta recta de aquí se conoce como la frontera de posibilidades de producción Es lo máximo que se puede producir en la categoría con los dos que tengamos disponibles Si nos ubicamos en este punto Ya que en este rector está proporcionada de posibilidades de producción No podemos producir lo que la economía en este caso viene a ser 20 horas de trabajo Luego, en cualquiera de estos puntos de aquí Estamos asignando de manera eficiente Llamémosle a B, C, D y E En estos puntos es una asignación eficiente Ahora, como ya sabemos esto Si es que vamos a dejar de producir pantalones Para producir camisas vamos a estar incurriendo en un costo de oportunidad Para saber el costo de oportunidad lo que vamos a hacer es igualar la ocasión superior a 0 Vamos a tener 2QP más 4QC igual a 0 Con esta ecuación nosotros vamos a determinar el costo de oportunidad Que requiere producir cualquiera de los dos vientos Aquí vamos a despejar primero La cantidad de pantalones Vamos a ver el costo de oportunidad de los pantalones en términos de camisas Entonces vamos a tener en este caso QP igual a menos 4QC sobre 2 Lo que estamos haciendo aquí es un despeje simple Estamos despejando QP Ya entonces QP va a ser igual a menos 2QC Esto significa que si nosotros vamos a producir una camisa Vamos a dejar de producir Perdón Si nosotros vamos a producir una camisa Nosotros vamos a dejar de producir dos pantalones ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar La cantidad de pantalones es igual a menos 2 Supongamos que vamos a producir dos unidades de camisa ¿Ya? Entonces en términos de pantalones vamos a dejar de producir cuatro pantalones Y si eso lo pasamos a nuestra gráfica Vamos a tener dos unidades de camisas Y seis unidades de pantalones Ya entonces aquí El producir camisas nos está dejando de lado La producción de cuatro pantalones Entonces vamos a producir cuatro pantalones Y dos camisas Eso vamos a encontrarnos en el punto E En donde vamos asignando eficientemente los costos ¿Sí? Ya Si es que vamos a calcular el costo de oportunidad De producir camisas En términos de pantalones Vamos a despejar Las cantidades de camisas Entonces Vamos a tener Cuatro Q de C Igual a menos dos Q de P Q de C Va a ser igual A menos Menos Un medio Q de P Esto nos está indicando ¿Qué? Para producir Una unidad de pantalón Estamos dejando de producir Media camisa ¿Sí? Entonces vamos a Hacer igual Como un ejemplo Vamos a Pueden ser igual A menos Un medio Por dos pantalones Que vamos a producir Entonces tenemos Menos Una camisa Y si eso Lo pasamos A nuestra Con tres posibilidades De producción Vamos a tener Que dejamos de producir Una camisa Eso significaría Que estamos produciendo Cuatro camisas Dejamos de producir Una unidad de camisa ¿Ya? Y aumentamos Dos unidades de pantalón Dos unidades de pantalón ¿Ya? Nos vamos igualmente A encontrar En este punto En el Llevemos El punto F El cual Igual nos está indicando Que existe Una asignación Eficiente De los recursos ¿Ya? Entonces Eso es Lo que estamos Observando En la diapositiva Ahí vamos a Observar nosotros La diapositiva En donde Se está Se está Observando La frontera De posibilidad De producción Bien Entonces Aquí nosotros Tenemos nuestra Frontera De posibilidad De producción La que la construimos Con la ecuación Que Nos está Indicando La La parte Superior De la De la gráfica Bien Ahora Pasemos A la parte De oferta La oferta Es una fuerza De mercado Que mide La cantidad De un bien Que los vendedores Quieren Y pueden Vender Determinando Su magnitud De ofrecidad Por los siguientes Factores El precio Del bien El cual Tiene Una Influencia Positiva Es decir Que si aumenta El precio Del bien Lo que van A querer Los oferentes Es vender Una mayor Cantidad De productos Ya El precio De los factores Productivos En este caso Va a ser El trabajo Y el capital También Se la considera A la tierra Como factor Productivo Estos Tienen Una influencia Negativa Ya que Si aumenta El precio Ciudad El precio De trabajo O el precio De la tierra Lo que va La cantidad Ofertada Vaya disminuyendo La tecnología También tiene Una influencia Positiva Sobre La Oferta Ya que Si es que Aumenta La La tecnología O Se descubren Nuevas Formas De producir Lo que se va A provocar Es que Los oferentes Van a ofrecer Ese Productivos Igualmente Porque La tecnología Va a Provocar Que Existan Incrementos En la Productividad Las expectativas Tienen Una influencia Positiva Y negativa Ya que Si es que Se tiene Una expectativa Futura De que Los precios Vayan a subir Lo que se puede En la actualidad Es disminuir La cantidad Ofrecida Si es que Se espera Que en el futuro Los precios Bajen Lo que se va A provocar En este momento Es que Se trate De vender Lo mayor Que se pueda Para Poder aprovechar Los precios Actuales El tamaño Del mercado También tiene Una influencia Positiva Sobre Las cantidades Que se oferta Si el tamaño Del mercado Es grande Eso significaría Que los oferentes Pueden vender Mayor productos Y el número De productos Tiene una Influencia Negativa Ya que Al existir De competidores Lo que se va A provocar Es que Exista Una disminución De La oferta De X empresa En la demanda La demanda Es la cantidad De bienes O servicios Que los compradores Intentan adquirir En el mercado Y estas Se determinan Por Por el precio Del bien El precio Del bien Tiene una Incluencia Negativa Sobre las Cantidades Demandadas Como se puede Ver en la Gráfica Se tiene Una relación Entre cantidad Y precio Y la pendiente De la gráfica Es negativa Eso significa Que si al Aumentar El precio Las cantidades Demandadas Van a ir Disminuyendo Paulatinamente La renta Del consumidor Si es que Un consumidor Empieza A percibir Un mayor Ingreso Lo que va A provocar Es un mayor Consumo Es por ende Que la renta Del consumidor Tiene una Influencia Positiva En la gráfica Que podemos Observar Nosotros Solamente Se está Considerando La relación Entre Precio Y cantidad El precio De los bienes Sustitutos Si es que Existe una Mayor cantidad De bienes Sustitutos En el mercado Las cantidades Demandadas Pueden Disminuir De un bien En X Vamos a hacer En la pizarra Para explicar Más claramente Los gustos Y preferencias De los consumidores Si es que Un consumidor Tiende a orientarse Por X producto Independientemente De que suba Su precio Este Conex Y la expectativa Sobre el futuro Es similar A la oferta Si sabemos Que en el futuro Va a subir El precio De un determinado Bien Lo que se va Lo que va a provocar Es que Se aumente La cantidad Consumida En la actualidad O Si es que Conocemos Que en el futuro Va a bajar El precio En bien La velocidad De ese producto Ya Entonces Ahora nosotros Vamos a analizar La oferta Y la demanda Como ya Vimos Obviamente Las cantidades Ofertadas Van a Estar Van a Depender De Varios factores Ya Vamos nosotros A considerar En este caso La curva La La fusión Inversa La fusión Inversa De la oferta De la oferta De la oferta De la oferta Vamos a tener De que es igual A 10 Menos Q Vamos a saber Si es que Esta Pertenece A la función De oferta La demanda Vamos a Despejar Q Q es igual A 10 10 menos Q Es igual A P Menos Q Es igual A P Menos 10 Q Es igual A P Menos P Más 10 En este En este caso Nosotros Tenemos El signo Negativo Si Si Traspasamos Esta ecuación Como Q Igual A 10 Menos P Esto nos Estaría Indicando Que Estamos Hablando De la Función De Demanda Como Ya vimos Anteriormente Si es que Aumentan Los precios Las cantidades Consumidas Van a Disminuir Entonces Si nosotros Vamos a Raticar Esta Función Vamos a Tener Los precios Y las Cargadas Si el Precio Precio Si el Precio Es 0 Nosotros Vamos a Consumir 10 Unidades Si el Precio Es 8 Unidades Si el Precio Es 4 Nosotros Vamos a Consumir 6 Unidades Si el Precio Es 6 Vamos a Consumir 4 Unidades Si el Precio Es 8 Vamos a Consumir 2 Unidades Y si el Precio Es 10 Vamos a a consumir 0 unidades, esto para que vamos a tener el precio, a un precio de 0 consumimos 10 unidades a un precio de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, ya, a un precio de 2 vamos a consumir 8 unidades, a un precio de 4 vamos a consumir 6 unidades, a un precio de 6 vamos a consumir 4 unidades, a un precio de 8 vamos a consumir 2 unidades y a un precio de 10 vamos a consumir 0 unidades, ya, entonces en este caso si es que al transformar la función inversa que tenemos aquí, función inversa, si la transformamos nos va a dar la función de demanda, si? y ya, y como ya lo vimos anteriormente, esto nos indica que si aumentas los precios, nuestras cantidades consumidas van a ir disminuyendo conforme aumentan los precios, si es que bajan los precios vamos a tener una relación inversa, si bajan los precios vamos a consumir más de cd, bien, ahora vamos a encontrar la ecuación, bien, acuérdemos de esta ecuación por favor, vamos a notarla aquí para considerarla posteriormente, 10 menos p, vamos a tener la función que que es p igual a 5, 5 más q, ya, ahora vamos a tener 5 más q igual a p, q es igual a p menos 5, q es igual a menos 5 más p, igual que en el caso anterior en el signo de la pendiente, el signo de la tarta es positivo, si es que es positivo lo que estamos haciendo es hablando de la función de oferta, si? ya que como a, como a, como a, explicamos anteriormente, cuando suben los precios es ofrecer mayores cantidades de productos, ya, en este caso vamos a graficar la curva de oferta, graficamos nuestro eje, employamos precios y cantidad, Tenemos el precio y la cantidad A un precio de cero El productor Está ofreciendo menos 5 unidades Es decir que el productor No se siente incentivado para vender O ofrecer ninguna cantidad de producto A un precio de cero Así es que aumente el precio A 10 dólares El productor Lo que va a querer producir O ofrecer Es 5 unidades Si el precio sube a 12 El productor va a querer ofrecer 7 unidades Si el precio sube a 15 El productor va a querer ofrecer 10 unidades En este caso Nos da una pendiente positiva El que está por menos de Por menos de cero No lo vamos a tomar En cuenta a partir de 10 Un precio de 10 dólares Se va a ofrecer 5 unidades Un precio de 12 dólares Se va a ofrecer 7 unidades Un precio de 15 dólares Se va a ofrecer 10 unidades Esta es nuestra curva de oferta Tenemos la curva ya con pendiente positiva Entonces para saber el equilibrio en el mercado Lo que vamos a hacer Para poder encontrar el equilibrio en el mercado Vamos a hacer es igualar Nuestra función de oferta Con nuestra función de demanda Tenemos la cantidad La cantidad ofertada Que es igual a los 5 más P La cantidad demandada Que es igual a 10 menos P 10 menos P Nosotros vamos a encontrar En este caso El equilibrio en el mercado Vamos a tener que la cantidad ofertada Es igual a la cantidad demandada Suemplazada La cantidad de ofertada De menos 5 más P Igual a 10 menos P P Más P Va a ser igual a 10 Más 5 2P Va a ser igual a 15 P va a ser igual a 15 medios O lo que es igual a 7.5 El precio de equilibrio en este mercado va a ser de 7.5 dólares o, si lo dejamos en fracción, 15 medios Ahora, vamos a encontrar las cantidades de equilibrio Para encontrar las cantidades de equilibrio lo único que hacemos es reemplazar el valor del precio de equilibrio en cualquiera de las dos funciones Ya sea en la función de oferta o en la función de demanda Para mayor claridad en este caso vamos a reemplazar el precio de equilibrio en las dos funciones Tenemos la cantidad ofertada es igual a menos 5 más 7.5 Esto es igual a 2.5, la cantidad ofertada Ya, y ahora al reemplazar la cantidad de mandada vamos a tener La cantidad de mandada es igual a 10 menos 7.5 La cantidad de mandada es igual a 2.5 En este caso tenemos nuestro equilibrio en el mercado Gráficamente quedaría de esta manera Tenemos las cantidades, los precios Y tenemos la función de oferta, la curva de demanda Y en este punto de aquí en donde se intersecan las dos curvas Es el punto de equilibrio Es el punto de equilibrio Aquí vamos a tener un precio de 7.5 dólares Y vamos a tener una cantidad demandada de 2.5 Si nosotros nos ubicamos por encima del precio de equilibrio Si nosotros nos ubicamos por encima del precio de equilibrio Pongamos en este punto Lo que va a provocar es que exista un exceso de oferta Vamos a tener cantidad 1 Y cantidad 2 En este caso El precio está por encima del precio de equilibrio Vamos a ver P1 Aquí existe Un exceso De oferta Si el precio baja por debajo del precio de equilibrio Pongamos en P2 Vamos a tener las cantidades 3 Cantidad 4 En este caso nosotros vamos a tener Un exceso De demanda Entonces Nosotros cuando estamos hablando de equilibrio Nos estamos ubicando en el punto En donde la cantidad ofertada Las cantidades demandadas Van a ser la misma Sin que exista un exceso de oferta O sin que exista un exceso de demanda Continuemos por favor con las diapositivas Ahora vamos A ver otro concepto Que es bastante importante en economía En esta parte introductoria Para poder continuar con la Con la asignatura Es la elasticidad Bueno continuamos La elasticidad La elasticidad mide el grado de sensibilidad De una variable económica A los cambios de otra Que mantenga una relación Es decir La elasticidad nos va a ayudar a determinar Si es que El producto que Con el que estamos hablando O al que estamos analizando Es un bien necesario O es un bien innecesario Ya La elasticidad Se va a calcular Mediante la La siguiente ecuación Ya La elasticidad Va a ser igual A las variaciones En las cantidades Sobre las variaciones En los precios Esto va a ser igual A Q2 Menos Q1 Sobre Q1 Dividido para P2 Menos P1 Sobre P1 Ya Esto significa Q2 Son las cantidades actuales Q1 Las cantidades pasadas P2 Es el precio actual Y P1 Es la cantidad Pasada Entonces nosotros Con esas variaciones Vamos a saber Si es que Los productos Con los que estamos contando Que son elásticos O inelásticos Si el valor encontrado De la elasticidad Es mayor a 1 Estaríamos hablando De un bien elástico Bien elástico Si la elasticidad Encontrada Es menor a 1 Estamos hablando De un bien Inelástico Y si El valor Encontrado De la elasticidad Es igual a 1 Estamos bien Hablando de un bien Con elasticidad Unitaria Ya Como ya se mencionó Anteriormente Si es que Tenemos un bien Que es elástico Estaríamos hablando De un bien necesario Y eso significaría Que Haciadamente El precio Nosotros vamos a seguir Consumiendo el mismo bien Si tenemos un bien Perdón El primero Estamos hablando De un bien elástico O un bien Que es innecesario Eso significa Que es el bien Nosotros vamos a consumir Porque ese bien No es importante Para nuestro consumo Si estamos hablando De un bien Que tiene elasticidad Menor a 1 Estamos hablando De un bien Que es inelástico O que este bien Es necesario Es necesario Eso significaría Que Así aumenta El precio Y el bien Nosotros vamos a Continuar Consumiendo La misma cantidad De bien Un bien Con elasticidad Unitaria Si es que El precio Aumente En una unidad Las cantidades Consumidas Van a disminuir En la misma proporción Cuando estamos hablando De un bien Con elasticidad Mayor a 1 Nuestra pendiente Va a tener La siguiente forma Es Es casi Plano En este caso Estaríamos hablando De un bien Elástico Vamos a ubicarnos En P1 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 Si aumenta De P1 A P2 El precio En el bien Lo que provoca Es que exista Una Disminuir Una disminución En una proporción Bastante mayor De lo que se incrementaron Los precios Si tenemos Una elasticidad Menor a 1 Tenemos los precios Las cantidades Y la pendiente De nuestra Curva de demanda En este caso Sería Más Más Perpendicular En este caso Vamos a tener P1 Q1 Si se aumenta El precio De P1 A P2 La proporción Que se deja Es mucho más De lo que incrementaron Los precios En este caso Estamos hablando De un bien Inelástico Un ejemplo De un bien Inelástico En este caso Puede ser El gas Si es que aumenta Si es que aumenta El gas Nosotros vamos a Consumir La cantidad O disminuir En una proporción Más pequeña Es decir Que si nosotros Un cilindro de gas Nos duraba 20 días Lo que podemos hacer Es que este cilindro de gas Nos dure un poquito más Disminuyendo El tiempo De cocción De algunos alimentos Pero La cantidad De consumir Del gas No se va a ver Afectada Si estamos hablando De un bien Que es elástico Si es que El precio Del bien Sube Nosotros Vamos a Al largo de consumir En una proporción Mucho más grande Por ejemplo Si es que Sube el precio De Un De De Alguna Volusión X Nosotros Si es que Sube el precio Vamos a dejar De consumir Esa volusión O a dejar De consumir En una mayor Proporción Ya que Ese bien No es necesario Para Para nosotros En este caso Es bastante importante Estudiar las elasticidades Para poder Saber O para poder Tomar decisiones Acerca De los bienes Que nosotros Necesitamos Comprar Para satisfacer Nuestras necesidades Ya Entonces Como estábamos Viendo anteriormente Si el precio Si el precio De un bien Aumenta Y la demanda Es elástica La cantidad Demandada Del bien Va a disminuir En un porcentaje Más que lo que Aumentó el precio Los ingresos De los vendedores En este caso Si es que La demanda Es elástica Se va A reducir Si es que El precio Del bien Aumenta Y la demanda Es inelástica La cantidad Demandada Del bien Va a disminuir En una proporción Menor De lo que Aumentó Del precio En este caso El ingreso De los vendedores Se va A incrementar Ya que Al ser El bien O al ser La demanda Inelástica Va a provocar Que Las cantidades Consumidas No se Vayan Afectadas En una proporción Mayor Entonces El oferente Va a mantener Sus ingresos Si el precio Del bien Aumenta Y la demanda Tiene una elasticidad Unitaria La cantidad Demandada Va a disminuir En un porcentaje Similar a lo que Aumentó El precio En este caso El ingreso De los vendedores No se va a ver Afectado Va a continuar Siendo Un poco Más alto No va a disminuir Ni va A mantenerse Estático Si el precio Del bien Disminuye Y la demanda Es elástica Las cantidades Demandadas Van a aumentar En un porcentaje Más de lo que Ha aumentado El precio Los ingresos De los vendedores En este caso Se incrementan Si el precio Disminuye Y la demanda Es inelástica La cantidad Demandada En este caso Va a aumentar En un porcentaje Menor De lo que El precio Los ingresos De los vendedores En este caso Se van a ver Disminuidos Si el precio Disminuye Y la demanda Tiene una Elasticidad Unitaria La cantidad Demandada Va a aumentar En la misma Proporción De lo que Aumentó El precio Y los ingresos De los vendedores No variarán Ahora Al considerar La elasticidad De la demanda Respecto A la renta Esto nos está Indicando Que Cuando aumenta El ingreso La variación Porcentual De la cantidad Demandada De un bien Va a aumentar En una proporción Similar A lo que Ha aumentado El precio Dependiendo De la elasticidad Del bien De este modo De acuerdo A los resultados Que ruge La aplicación De la ecuación Se podrá Clasificar Los bienes Según la elasticidad Cuando El bien Es inferior New Va a ser Menor a cero Si el bien Es un bien Normal New Va a ser Mayor a cero Si el bien Normal Es de primera Necesidad New Se va a encontrar Entre cero y uno Y si el bien Normal Es de lujo New Va a ser Mayor a uno La elasticidad La elasticidad Con respecto A la renta Es bastante importante Considerarla Ya que Nosotros Cuando tenemos Un mayor ingreso Lo que se hace Es dejar De consumir Un tipo De bien Y aumentar El consumo De otro Tipo De bien Las elasticidades De la oferta En este caso Se puede analizar De la misma manera En la que Se analizó Las curvas De demanda En el apartado Anterior Si la elasticidad En la oferta Es mayor a uno Estaríamos hablando De un bien Innecesario La pendiente Es menor Al 45% Si la elasticidad Es unitaria En la oferta La oferta Es similar A los 45 grados Y si la Oferta Elástica La elasticidad Va a ser menor A uno Y esta La pendiente Va a ser Mucho más Pronunciada Los tipos De bien Los bienes Que nos permiten Ver las elasticidades Tanto de la oferta Como la demanda Se pueden considerar Entre el bien Giffen Que estaríamos Hablando de bienes Innecesarios O bienes suntuosos Bienes complementarios Y bienes sustitutos Cuando hablamos De bienes complementarios Estamos Estamos considerando Que si El precio De un bien Aumenta El precio La cantidad Demandada De otro bien Tendría a disminuir Por ejemplo Si tenemos El El azúcar Y el café Suponiendo Que a una persona Le guste tomar El café Con una Gran Se ve El precio De azúcar Las consumidas De café Pueden verse Disminuidas Aquí estaríamos Hablando De un bien Complementario Ya que La variación En el precio De un bien Está afectando El consumo De otro bien Cuando hablamos De bienes Sustitutos Estamos hablando De bienes Que son Similares O tienen Características Similares Por ejemplo Si hablamos De los pantalones Pongamos Por ejemplo Que tenías El pantalón X Y el pantalón Y Se aumenta El precio Del pantalón X Nosotros Tenderíamos A consumir El pantalón Y En este caso Si nosotros Dejamos De consumir El pantalón X Por consumir El pantalón Y Estaríamos Hablando De bienes Sustitutos Y que El incremento Del precio Del pantalón X Estaría Afectando Al consumo Del pantalón X Y nosotros Nos estaríamos Orientando Más Para consumir El pantalón Y Que En términos Monetarios Sería Más económico Consumirlo Ya que El pantalón X Ha aumentado Su Precio La medición Del costo De vida Para la medición Del costo De vida Nosotros Consideramos El índice De precios Al consumidor Este índice De precios Al consumidor Es un indicador Que representa El coste De una Cesta De bienes Y servicios Representativa De una Economía En esta En esta Cesta Se consideran X Productos Para poder Determinar Cómo Ha cambiado Los precios A través Del tiempo El índice De precios Al consumidor Se calcula A través De la Fórmula O aplicando La ecuación De Life Pay Como Base Que miden Los cambios Los precios De los bienes Y servicios Que consumen Los hogares Entre dos Periodos De tiempo Matemáticamente Tenemos La ecuación Con El precio Que es igual A la sumatoria Del precio En el tiempo En el tiempo T Dividido Para el precio En el tiempo O en el periodo Base Multiplicado Por la cantidad En el periodo Base Esto nos va A dar Un índice Que posteriormente Lo vamos a utilizar Para calcular La tasa De inflación La tasa De inflación Va a estar Calculada Con el índice De precios Al consumidor Del tiempo T Menos El índice De precios Al consumidor Con un rezago Es decir Con T Menos 1 Estamos considerando Un periodo De rezago O un periodo Base Y a esto De aquí Lo vamos a Dividir Para el índice De precios Al consumidor Con un periodo De rezago Multiplicado Toda la ecuación Por 100 Y esto nos va A dar Una tasa De inflación Para el cálculo De la inflación Y del índice De precios Al consumidor Se van a considerar Los cinco pasos Primero se fija La sexta Realiza una encuesta A los consumidores Para conocer El bien o servicio Que más compran El cual será El de mayor peso En la medición Del coste de vida Posteriormente Se Posteriormente A los precios Se los encuentra Por medio De investigaciones Sobre los precios De bienes Distintos En En diferentes Lapsos de tiempo En el cálculo Del coste de vida Se utilizan Los datos Obtenidos Sobre los precios Y se calcula El coste De la sexta De bienes Y servicios En diferentes momentos Posteriormente Se elige Un año base Y se calcula El índice Ya Con estos Con estos valores Obtenidos Se va a calcular La tasa La cual Es una cifra Obtenida Con el IPC Y Se va a observar La variación Perceptual Que experimenta El índice De precios Con respecto Al periodo Anterior Ya En los tipos De inflación Tenemos Tres casos El tipo De inflación Moderada Es un tipo De inflación Que está Por debajo De los Dígitos Esta se caracteriza Por una Subida lenta De los precios Las tasas Anuales De la inflación Son Por debajo De dos Dígitos Y presenta Y presenta Los siguientes Síntomas Cuando los precios Son relativamente Estables Y el público Confía En el dinero Que está Circulando En la economía Una inflación Galopante Se da Cuando los precios Empiezan a subir En dos o tres Dígitos 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 Al año Sus efectos Son Que los contratos Se van a realizar En moneda extranjera El dinero Pierde su valor Muy deprisa Y el público Mantiene la cantidad De dinero Mínimo Es decir Que el dinero El público No confía En el dinero Que está Circulando En la economía Hablamos De imperinflación Cuando se registran Tres dígitos En adelante Los precios Suben En millones Porcentuales Y se Deja generar Más de guerras Revoluciones Y sus consecuencias Son en que La gente Se apresura A deshacerse Del dinero Y los precios Se vuelven Muy inestables Cuando nosotros Vamos a considerar Realizar un presupuesto Tenemos que considerar Las tasas de inflación Para saber Cómo esto Va a afectar La elaboración De nuestro presupuesto Y para generar Un presupuesto Muy confiable Posteriormente Es importante También conocer En esta asignatura La El término Desempleo El desempleo Es la situación En la que las personas Se encuentran En ocio voluntario Pero Que cuentan Con deseos De trabajar Una persona Se encuentra En situación De desempleo Cuando Está en edad De trabajar No tiene Trabajo Está buscando Trabajo Está disponible Para trabajar Y Existen Como causas Del desempleo Cuando Los salarios Están por encima Del salario De equilibrio O cuando Existen O cuando Ráplicas Líticas Laborales Muy Estrílicas Como complemento Al anteriormente Expuesto Mankiu Y Rabasco Citan Los siguientes Cuatro Factores Como los Causantes Del desempleo La primera Causa Del desempleo Es el tiempo Que tardan Los trabajadores En encontrar El trabajo Que mejor Se ajusta A sus gustos Y sus Cualificaciones La segunda Causa Es por El salario Mínimo Es decir Si el salario Mínimo Está por encima De Lo que Estaría Provocando Es que Exista Un desempleo Por ejemplo Es similar A lo que Observaba M anteriormente La curva De la oferta Nosotros Vamos a tener El salario Y vamos a tener La oferta Y demanda Laboral Aquí nosotros Nuestra curva De la oferta Laboral Va a tener Igualmente Pendiente Positivo Oferta Laboral Y vamos a tener Nuestra demanda Laboral Igual Con Pendiente Negativo Lo que Estábamos Hablando Anteriormente Es que En este punto Vamos a estar Con un salario De equilibrio Salario De equilibrio Y vamos a tener Un trabajo Vamos trabajando L Asterisco Si es que Si es que El salario Mínimo Se pone Por encima Del salario De equilibrio O se lo establece Por encima Del salario De equilibrio Nosotros Vamos a tener W1 Vamos a tener L1 Y L2 En este caso Como se puede Observar Tenemos que La oferta De trabajo Es mayor A lo que Se está Demandando De trabajo En este caso En este caso La oferta De trabajo Como es mayor A lo que Estamos demandando De trabajo Existe O se genera Desemplear Si Nosotros Establecemos Un salario De equilibrio Por debajo Perdón Un salario Por debajo Del salario De equilibrio Vamos a tener Un W2 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 Nos va a indicar En este caso L1 Es mayor A L2 Es decir Que la oferta De trabajo Es mayor A la demanda De trabajo Y en este caso Tenemos Desempleo Posteriormente Si el salario Se fija O se establece Por debajo Del salario De equilibrio Vamos a tener Que L2 Es mayor A L1 L2 Es mayor A L1 O que La oferta De trabajo Es mayor Perdón Que la demanda De trabajo Es mayor Que la oferta De trabajo En este caso Vamos a tener Sobre Es importante Nosotros Conocer Estos términos Para posteriormente Poderlos aplicar O cuando Vayamos a dar Una guía Acerca de Cómo elaborar Un presupuesto O un consejo Económico Saber de manera Técnica Los conceptos O qué se refiere Técnica del concepto Técnica del concepto Técnica del concepto El desempleo El desempleo Queinesiano El desempleo friccional El desempleo estructural Cuando hablamos Del desempleo Clásico Este tipo De desempleo Es coyuntural Causado por un nivel De salarios Reales Excesivos En relación Con la productividad Marginal De los trabajadores Lo cual Disuade Su contratación El desempleo Queinesiano Es un desempleo Que resulta De una insuficiencia De la demanda Efectiva De bienes Y servicios Que Disminuye La producción Adicional Que podría Aportar los trabajadores En el desempleo Lo cual Disuade Asimismo Claramente Su contratación El desempleo Friccional Es un desempleo Normal En cualquier economía Y este surge De fricción En el proceso De toma De contrato Entre trabajadores Y empresas Es decir El tiempo En el que Se demora Un empleado Pasarse De una empresa A otra Es decir Los trabajadores En tránsito De entre dos Puestos de trabajo Que buscan Un empleo Mejor O trabajadores Que se incorporan A la población Económicamente activa En busca De su primer Empleo El desempleo Estructural Es originado Por las diferencias Entre las cualificaciones O localización De la oferta De trabajo Y las cualificaciones O localización Requerida Por los empleadores De la misma Esto es Las empresas Para llenar Los puestos Vacantes La medición Del desempleo Se calcula Mediante La ecuación Que considera La población Desempleada Sobre La población Activa La población Activa Es el grupo De personas Que están En edad De trabajar Y quieren Trabajar En esta población Se incluyen Las personas Que tienen Un trabajo Y las que no Por ello Se subdivide Entre la población Ocupada El cual Está formada Por las personas Que tienen Un trabajo Por cuenta Propia O ajena Y la población Desempleada O parada Las cuales Son personas Que están Activas Pero que se Encuentran Buscando Trabajo Y que lamentablemente No lo encuentran La población Económicamente Inactiva O población Inactiva Está integrada Por las personas Que tienen Edad Para trabajar Pero Que no Es necesariamente O que no Es necesario Que esté Incorporados En 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 El trabajo Estas son Las personas Que están De 16 Años En adelante De 16 Años En adelante Ya Ahora vamos A entrar Al Tema De la Economía Familiar Ya La economía Familiar Tiene Por objeto Una adecuada Gestión De los ingresos Y los gastos Del núcleo Familiar Haciendo Una correcta Distribución De los primeros Permitiendo Igualmente Asignar Satisfactoriamente El ingreso Para satisfacer Sus necesidades Materiales Atendiendo Aspectos Fundamentales Para su desarrollo Como la alimentación La ropa Y la vivienda La economía La economía Familiar Es entendida Como una Microeconomía Que se debe Distribuir Adecuadamente Evitando El sobreendeudamiento Y aumentando La capacidad De ahorro Del individuo Es Muy recomendable Llevar Una economía Familiar Saludable Es decir Para Conocer O ir Disminuyendo Nuestras Deudas Anotar Los gastos Y Administrarlos De acuerdo A las Necesidades Que requiere El hogar Se concibe Como necesario Tener en consecuencia Los gastos Permanentes O fijos En el hogar Y de esto Saca la diferencia Con los ingresos Es decir Los gastos Que son permanentes Planificarlos Anteriormente Para Ya tenerlos En cuenta El momento Que vayamos A destinar Nuestros ingresos Otro aspecto Que es necesario Son los gastos Variables Los cuales No siempre Se presentan Y se dan En situaciones Eventuales Como festejos Enfermedad O funerales Los gastos Variables Son gastos Que pueden Ser Solventados En cualquier Momento Siempre y cuando Mantengamos Una economía Familiar Saludable Ya que Vamos a tener El dinero Para solventar Ese Eventual Contratiempo Los tipos De necesidades Del hogar Existen Las necesidades Económicas Y las necesidades No económicas Dentro De las necesidades Económicas Se puede Considerar Las necesidades Que son Para Satisfacer Las necesidades Como vestirse Comer O usar Un transporte Público Este tipo De necesidades Utilizan Recursos Que son Escasos Las necesidades No económicas Tenemos Las necesidades Que Las personas Requieren Para Para vivir Que son El dormir Y respirar Estas no son De tipo económico Y no son Agotables Las necesidades Son aquellas Sensaciones De carencia Que atraviesa Una persona Con respecto A algo Y se vincula Con el deseo De satisfacerla Nosotros Tenemos Una pirámide De necesidades En donde La base De las necesidades Es las necesidades Fisiológicas Una vez Que satisfacemos Ese tipo De necesidades Tenemos Una necesidad Que es De seguridad Es decir Estar Seguros En un entorno En el cual Nos desenvolvamos Las necesidades Sociales Posteriormente Son importantes El de Sentirnos Reconocidos El de Pertenecer A algún grupo O tener Nuestras amistades Las necesidades De estima Son necesidades Que Satisfacen Nuestro ego Es decir Saber Cuantas personas Nos necesitan Personas Que Desearían Compartir Tiempo Con nosotros Y En la punta De la pirámide Se encuentran Las necesidades De autorrealización Las cuales Nosotros Siempre Aspiramos A más Nosotros Siempre Queremos Superarnos Y dejar El Plantearnos Metas Que nos ayuden A alcanzar Algo Superior A lo que Hemos Alcanzado Hasta ahora Vamos a entrar Al capítulo De presupuesto Los tipos De presupuestos O los tipos De presupuesto Que podemos Realizar Son los tipos Flexibles Por periodo De tiempo Por el campo De aplicación Y por el sector De acuerdo A la flexibilidad Los presupuestos Pueden ser Rígidos O Rígidos O flexibles Los presupuestos Rígidos Son aquellos Que una vez Que ya los Estamos Desarrollando No pueden ser Movidos Tienen que Mantenerse Tal como Están Los tipos De presupuestos Flexibles En cambio Se van adaptando De acuerdo A lo que Nosotros Vayamos Requiriendo En el paso Del tiempo Si Hablamos De un presupuesto De corto Plazo Vamos a estar Considerando Dependiendo Si es para un Hogar Y consideramos Que de 1 A 3 Meses Elaborar Un presupuesto Estaríamos Hablando De un Presupuesto De corto Plazo Si Planteamos Un presupuesto De 3 A 12 Estaríamos Hablando De un Presupuesto De un Mayor Alcance Puede Ser Considerado Como Largo Plazo De acuerdo Al Campo De aplicación Tenemos Los Presupuestos De Operación Y Los Presupuestos Financieros Los Presupuestos De operación Es cuando Nosotros Nos estamos Refiriendo A O Destinando Dinero Para una Determinada Construcción Compra Etcétera Y Tipo Financiero Cómo Nosotros Vamos a Ahorrar Y cómo Nosotros Estamos Considerando Para pagar Nuestras Deudas Los Tipos De Presupuestos De acuerdo Al Sector Son Públicos Privados Y De acuerdo A La Puede ser También Planecados Para una Orden Gubernamental Nosotros Para esta Asignatura Estaríamos Hablando De un Presupuesto Privado Ya Que Es Para Para Aplicarlo Dentro De un Grupo Familiar El Presupuesto Familiar Un Presupuesto Familiar Es un Documento En donde Proyectamos Futuros Ingresos Tales Como Ingresos Que Obtenemos A través De nuestro Empleo Negocios O Ingresos Que Nosotros Estamos Obteniendo Por Por Actividades Extra Que Nosotros También Tenemos Los Presupuestos De Egresos En el Cual Se Incluyen Los Gastos Que Son Para Cubrir Necesidades Familiares O Para El Pago De Deudas Contratadas Este Tipo De Presupuesto Nos Da Como Resultado Una Información Útil Que Nos Permitirá Tomar Decisiones Adecuadas Dentro Del Hogar Dentro De Se Puede Determinar Con El Presupuesto De Ingresos Saber Cuanto Dinero Se Gasta Y En Que Se Va A Destinar Este Dinero Ajustar Los Gastos De Acuerdo A Los Ingresos También Fijar Las Metas De Ahorro Alcanzada Para Alcanzar Propósitos Es decir Nos Fijamos Una Meta Para Comprar Un Determinado Bien Por Ejemplo Nos Vamos A Determinar A Ir Ahorrando 10 Dólares Semanales Para A Final De Año Adquirir Un Televisor O X Bienes La Importancia También Para Elaboración Del Presupuesto Es Lograr Bienestar Familiar Ya Que Con Un Presupuesto Se Pueden Administrar Correctamente Nuestros Recursos También La Importancia En Que Se Puede De De O Solventar Situaciones De Emergencia Situaciones Que No Son Previas Anteriormente Un Presupuesto Generalmente Sirve Para Controlar Hacer Previsiones Y Tener Un Colchón Como Anteriormente Ya Se Mencionó Para Cuando Hablamos De Controlar Estaríamos Hablando De Saber En Que Estamos Destinando Nuestro Ingreso Si Estamos Gastando En Bienes Que Son Necesarios En El Hogar O Si Estamos Hablando De Bienes Que No Son Necesarios Dentro Del Hogar El Presupuesto También Nos Sirve Para Hacer Previsiones Esto Significa Que Nosotros Estamos Preveyendo Lo Que Estamos Utilizando A La Semana Entonces Nosotros Estamos Ya Destinando Más Eficientemente Nuestros Recursos Y Al Momento Que Consideramos Que Sirve Para Tener Un Colchón Nosotros Ya Estamos Hablando De Que Estamos Empezando A A A A A El Presupuesto Nos Ayuda A Que Nosotros Destinemos Cierta Cantidad De Dinero A A A Hora Para Crear Un Presupuesto Efectivo Se Debe Tomar Conciencia De Cómo Y Cuando Gastar El Dinero Para ello Se Debe Se Seguir Los Siguientes Pasos El Paso Uno Es Identificar Una Herramienta Paso Dos Registrar La Información De Una Manera Ordenada Y En El Tiempo En El Que Se Está Incurriendo En Algún Gasto O En Que Se Está Ingresando Dinero El Tercer Paso Es Identificar Sin ingresos Como Cuarto Paso Tenemos Identificar Los Gastos Los Cuales Tenemos Que Son Gastos Fijos Corrientes Y Ocasionales Los Gastos Fijos Pueden Ser Si No Tenemos Vivienda Propia Los Arriendos El Transporte Etc Como Gastos Corrientes Tenemos Pueden Ser Pago De Agua Luz Etc Y Gastos Ocasionales Como Por Ejemplo Salir A A Pasear Y Eso Si no Estaba Dentro Del Presupuesto Vendría A ser Un Gasto Ocasional Aunque Igual Estos Gastos Se Los Incluye Dentro Del Presupuesto Perdón Ya Una vez Que Hemos Identificado Estos Cuatro Pasos Ya Nos Quedaría Como Último Paso El Gestionar El Presupuesto Ya Una vez Que Hemos Elaborado El Presupuesto Tenemos Que Elaborarlo Y Ponerlo En Marcha Ya El Presupuesto Tiene Los Siguientes Resultados Un Presupuesto Equilibrado Es Cuando Los Ingresos Han Sido Igual A Los Egresos Es Es decir Que Lo Que Hemos Planificado Lo Hemos Cumplido Sin Que Haya Un Super Avid O Un Déficit En Nuestro Presupuesto Hablamos De Un Super Avid Cuando Los Ingresos Son Superiores A Los Ingresos Son Superiores A Los Ingresos No Perdón Estoy Confundiendo Los Términos Un Super Avid Es Cuando Los Ingresos Son Superiores A Los Egresos Es Es decir Que Nosotros Tenemos Ingresos Mayores Y Los Gastos Que Nosotros Planificamos Fueron Inferiores A Lo Que Habíamos Presupuestado Anteriormente En Este Caso Si Los Ingresos Son Superiores A Los Egresos Nosotros Podemos Ahorrar Se Se Presenta Un Déficit Presupuestario Cuando Los Ingresos Son Inferiores A Los Egresos Es Es decir Cuando Nosotros Hemos Gastado Más De Lo Que Nos Ha Ingresado En Este Caso No Es Posible Ahorrar Y Generalmente Nosotros Tenemos Que Considerar Ahorros Anteriores O Hasta Incluso Adquirir Nuevas Nuevas Obligaciones Crediticias Por Lo Tanto En Resumen Es Considerar Los Términos Económicos Que Vimos En La Primera Parte Para Poder Elaborar Un Presupuesto Que Posteriormente Lo Podamos Aplicar Considerando Para ello Si Los Bienes Necesarios O Son Bienes Innecesarios Y Considerando También Para ello Los Gastos Que Son Ocasionales Los Gastos Que Son Fijos Y De Acuerdo También A Nuestro Nivel De Ingreso Si Es Ocasional O Fijo Es Todo Por Por La Tutoría De Hoy Si Es Que Tienen Algunas Preguntas Por Favor Estoy Dispuesto A Escucharles Por Favor Para Que Me Las Realicen Y Poder Responder Las Inquitudes Que Tenga Buenas Buenas Ninguna Gracias Todo Bien Muchas Gracias Bueno Les Agradezco Mucho Por Su Atención Y Si Tienen Alguna Consulta Alguna Observación Posterior Vamos A Tener Tutoría Los Días Miércoles De 17 A 21 Horas Por Favor Si Es Que Tienen Consultas Me Las Realizan Con Total Libertad Yo Estaré Disponible En Este Horario De Tutorías Muchas Gracias Por Su Atención